Papi, ¿sabes que puedo agarrar un poquito más de frijoles? ¡Dale de lo mío! Lo siento, hijo. Te prometo que esto va a cambiar. Juntos saldremos adelante, mi amor. Viene de abajo, mírenlo ahora. Y va subiendo como la espuma. Este es el fruto de su trabajo. Se lo propuso e hizo fortuna. Aunque de niño no tuvo nada. Todo lo hizo por su familia. De día y de noche, él trabajando. También su vida la va rifando. Tiene el apoyo de su gran gente. Ya nadie de ellos deja tirado. Es que la granca da muchos, muchos. Y hay que saberlos cómo cuidarlos. Mi esposa Julia, la quiero tanto. Siempre me apoya en mi trabajo. Gracias a ella y a mi familia. Pues con mi fuerza y mis aliados. Y todos juntos pa' todos lados. Lo que tenemos, lo hemos ganado. Y un saludo para el compadengue. Ahora también se dan sus lujos. Y ya tiene sus carros del año. Se lo merece, se lo ha ganado. Fue su trabajo, él le ha costado. Y sé que a muchos les da envidia. Esos culebras le hacen los mandados. Los malos ratos les han tocado. Pero siempre él sale adelante. Es muy valiente, no cabe duda. Con su gente la va rifando. Con sus escuadras siempre enfajados. Andar al toque si es necesario. Quiero mandar un gran saludo. A Guatemala y también a Honduras. Esos amigos me dan la plata. Yo la reparto a todos al pica. Y me conocen como el cabra. De día y de noche me verán pa' arriba.